Ahora estoy aquí con nuestra amiga Patricia Najma de Patricia Najma de Correcciones. Ella tiene una noticia muy buena y muy importante para nuestra ciudad de Marbella. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? Bien, Saeco. ¿Cómo estás tú? Me siento muy agradecida de que me hayas invitado a tu programa, que por cierto lo veo permanentemente, y decirles a todos los que estamos aquí en Marbella, y más allá también de Marbella, que va a haber el 16 de junio un evento sumamente importante, que es la gala que estamos organizando a beneficio de Acción contra el Hambre, en colaboración con Lions Club Cosmopolitan Portobanus. Y es un evento, por un lado, muy triste, porque evidentemente estamos tratando de luchar contra la muerte de niños por hambre, pero por otro lado nos llena de regocijo y de alegría saber que hay un montón de gente solidaria en Marbella que nos está apoyando, como Saeco y mucha gente más, en este proyecto de juntar fondos para comprar kits de emergencia nutricionales para sacar a los niños de todo el mundo, no de una sola región, de la muerte por hambre. Una muerte que puede ser perfectamente... que la podemos evitar, perfectamente evitable. Y por eso estamos con este proyecto de comprar los kits de emergencia para evitar que ningún niño más se muera de hambre. Va a ser una tarea muy dura, de muchos años, pero vamos a empezar a poner nuestro granito de arena. Es el 16 de junio, en el Hotel Meliado Ampepe, el gran Hotel Meliado Ampepe. Se llama Campeones contra el Hambre. Tenemos sponsors maravillosos que nos están soportando, que nos están dando todo su apoyo, como Manolo Santana, como el Real Madrid, muchísimos otros deportistas de LIT, con Carlos Cabezas, y muchísimos, muchísimos deportistas. Lamento muchísimo en este momento que sé que hay muy breve tiempo para hablar, que no los puedo nombrar a todos. Y mucha gente involucrada, mucha gente, artistas. Un agradecimiento especial también a la varonesa Thyssen, a Carmen Lomana, entre otros que están ya confirmadas viniendo a la gala. En fin, se está armando un equipo humano maravilloso para este proyecto. Y lo que pedimos es que seas tú también un campeón contra el hambre, porque este partido lo ganamos entre todos. Qué bonito, Patricia, muchas gracias. Y tengo que decir otra vez, siempre estoy repitiendo, que muchas gracias y enhorabuena por tu gran apoyo para todos los benéficos que aquí organizamos en Costa del Sol y Marbella, y gran apoyo para nuestra ciudad. Muchas gracias, Patricia. Te agradezco tu agradecimiento y, bueno, te involucro a ti también, porque estamos juntas prácticamente en todos los eventos sacándolos adelante. Así que, bueno, bravo a Marbella, una gran ciudad solidaria. Todas las informaciones sobre esta gala, aquí está saliendo página web nuestra y también Facebook de Patricia Nahumal y también Saiko Amada. Y allí todas las informaciones que necesitáis vosotros se pueden encontrar. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y os esperamos en la gala de Acción contra el Hambre, en media Don Pepe, el día 16 de junio.